Entre canciones y besos, preveces a mi Mi mamá en el que ya venías, que ya venías Que ya venías a su paz Y en tu albón solo hay pensado que las creabas Mi mamá en el frío en tu cariño Mi mamá en tu sillón viviendo De esa lucha, de esa o��azza, que ya venías Que bueno, muchas gracias por haberte enamorado Y en tu día por haberte enamorado, y te interesa Mi mamá en el bonito, el próximo día Quiero ser. No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!